Pero en este día, este día que cae un poquito de lluvia, bajan los niveles de alergia, por lo menos aquí en la capital. Oye, Ale, aprovechando ahí que hablábamos ya de los gastos de chino, el tema de los créditos, en general, crédito de consumo, para que me haga ahí un perfil de lo que hay que o no hay que hacer, dónde hay que ir, dónde hay que pedirlo, cómo pedirlo, la tasa. Perfecto, vamos a hablar de los créditos de consumo. A ver, los créditos de consumo, como habíamos hablado con la instalación, se han tendido a cortar, porque los bancos cuando ven que hay una situación económica o desfavorable, o que hay temor con respecto al comportamiento de la economía, automáticamente van restringiendo esta oferta y hacen que la gente que pueda accesar a estos créditos, cumpla con mayores cantidades de requisitos. Por lo importante es la gente, primero que nada, cotizar, no dejarse llevar por estos ofertones, estos créditos preaprobados, venga y obtenga su avance en efectivo. Ese aviso en el diario que mostraba a Mauricio el otro día. Exacto, fíjense que todo eso nosotros hablamos acá y tenemos escrito aquí el costo anual equivalente. El costo anual equivalente es el famoso llamado CAE, que de repente usted se va a hablar con un CAE, que dice CAE anual de un 20%. Significa que el costo anual equivalente de este crédito es de un 20%. Lo recomendable es que ustedes cuando vayan a pedir un crédito, se fijen por ejemplo en la cantidad de cuotas. Ya en la cantidad de cuotas que van a pagar, obviamente el monto, y para poder comparar peras con peras, que tampoco lo pidamos, ¿no es cierto?, mucha gente dice, sin que sea diferido, a empezar a pagar, ¿no es cierto?, por ejemplo ahora a cortar del primero de octubre. Ojo, cuando yo pido que me difieran la cuota, estoy encareciendo importantemente el crédito. Entonces, por ejemplo, yo voy a pedir un crédito de 24 cuotas por 2 millones de pesos, y lo importante es que con eso yo me vaya a vitrinear. Y con eso yo me voy a vitrinear el CAE, el costo anual equivalente. Y en teoría, que fue una de las grandes gracias que tiene este tema de la reforma, ¿no es cierto?, que hubo, ¿no es cierto?, al CENAC financiero, ¿se acuerdan?, que me hablaba de esto que es la gran unidad de medida, por si alguna manera. Yo voy y le pregunto al banco y me dice, el CAE es de un 12%, el CAE es de un 15%, esto significa que me están entregando el CAE más caro, me están entregando hoy día un crédito como consecuencia también más caro. Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos siempre, en el famoso CAE, y para poder comparar peras con peras, que, ¿no es cierto?, pongamos la misma cantidad de cuota, ¿no es cierto?, el mismo monto y ojalá, obviamente, la misma cantidad de meses la cual vamos a pedir. Fijarse en el tema. Esto es como cuando uno pide el crédito bibliotecario, que te dicen, mira, no te fijís tanta, tanta cosa, sino que el dividendo final, ¿no es cierto?, más que la tasa, más que la tasa, ¿cuánto te va a salir al mes, no? Porque viene el seguro, ¿no es cierto?, vienen costos de administración y vienen otros elementos que tenemos que considerar. Yo, es un tema re importante, si pedimos el crédito a 24 cuotas, o pedimos el crédito a 36, recordemos siempre que los créditos de consumo se concentran, principalmente cuando hay mayores niveles de gasto. Marzo, septiembre, y fin de año en diciembre. Así es. Entonces, pero ojo, la gente, por favor, que sea consciente, nosotros, si estoy pidiendo un crédito 24 meses, significa que voy a pasar nuevamente por 2 marzo, por 2 septiembre nuevo, y por 2 diciembre más, que voy, además, no solamente voy a estar ganando lo mismo, sino que voy a tener dinero ya comprometido para pagar el compromiso anterior. Entonces, ojo, no es conveniente, lo cierto, pedir un crédito sobre todo. Alejandro, perdón, y cuando, disculpa Karen, pero cuando te dice, mire, ¿sabe qué?, le ofrezco comprar esto con tarjeta, cualquiera esta sea, tres cuotas sin interés. Y uno dice sin interés, pero lo que no te dicen es que a veces, claro, es sin interés, pero sí hay comisión, hay seguros a veces asociados, y una serie de otros costos, digamos, que no te cuentan en un primer momento. Mauricio, súper buena tu pregunta, porque fíjate que tenemos que considerar que, además, nosotros, cada vez que yo tengo una tarjeta de crédito, tengo asegurados costos de administración, tengo seguros asociados por los montos ya preaprobados que tengo para volverlo a gastar. Entonces la gente dice, de momento yo tengo 4 o 5 tarjetas, lo recomendable es tener una tarjeta, una tarjeta en la cual yo concentre todos mis gastos, y una muy buena forma de ahorrar es pagar el precio contado, porque de alguna manera estoy pagando el mismo costo de administración y los mismos costos de los seguros ya asociados en una pura tarjeta. Hay gente que tiende a tener muchas alternativas de crédito, y a la larga eso me termina encareciendo mi costo. Oye, Alejandro, siempre se nos hace cortito el tiempo de hablar con Alejandro Urzúa, que es seco, nuestro economista, así que muchas gracias, si quiere, se queda por acá también. Igual que Mauricio Bustamante, ¿sabe por qué? Hay que fijarse en el CAE, pero también hay que fijarse en esto. ¿Cuál es el CAE?